Caes y esclava en tus ojos es mi penitencia Con esa mirada dulce va a dar mis defensas Quien es lo que yo quiero cubrir en tu cuerpo Con fuerza de mi impestad que me entiende insistiendo Que besame y te abrazame Imagino tantas cosas y es que me gustas de más Pa' que te quieras tú, pa' que te quiero yo Con esta vida mía se pasa soñando Pa' que te quieras tú, pa' que te quiero yo Con esta vida mía se pasa soñando Mamma mia Un beso y un cañito para el alma mía Mamma mia Un beso y un cañito para el alma mía No, 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 no Tanto de adivinar por qué todo esto pasa Por todo pero hasta ahorita me tocó y me mata Y te abrázame, imagino tantas cosas y es que me gustas de más Porque te quieras tú, porque te quiero yo Con la subida mía que paso soñando Porque te quieras tú, porque te quiero yo Con la subida mía que paso soñando Mamma mía, un beso y un carrito para el alma mía Mamma mía, un beso y un carrito para el alma mía Porque te quieras tú, porque te quiero yo Con la subida mía que paso soñando Porque te quieras tú, porque te quiero yo Con la subida mía que paso soñando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!